No sabían que había un testigo. Carter no me dijo lo del testigo. Sí, un niño de unos ocho años. Un hombre fuerte. Soy oficial de policía, señora. Tengo que hablar con el niño. Una mujer de fe. No entiende que nosotros no tenemos nada que ver con sus leyes. Lo entiendo, pero su hijo es testigo de un caso de homicidio. Viven en mundos distintos. Ahora tiene un testigo. Sí, tengo un testigo. John, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Usted dijo que estaríamos a salvo en Filadelfia. Me equivoqué. Se ha ido con la mujer a Amish, ¿verdad? Si me encuentran a mí, tendrán al chico. Has traído a ese hombre a casa con su arma de mano. Has traído el miedo a esta casa. Todos andan sacando conclusiones sobre ti y ese inglés John Buck. ¿Estamos...? No he hecho nada en contra de las ordenanzas. ¿Nada? Tal vez aún no. Sabemos dónde estás. Harrison Ford y Kelly McGillis. Testigo.